¿Pensaste alguna vez cuánto puede cambiar tu vida en una hora? TIEMPO FINAL Un duelo semanal contra reloj. Es siniestro. Lo único que sé yo es que hay un colectivo que va a volar en pedazos, señor, en una hora, ¿entiende? Chófer, chófer, ¿este me lleva bien a Chacarita? Sí, suba, señora. Suba que vamos directo a la Chacarita. Chacarita. ¿Querés que te haga una muestra de mis poderes? Tengo a mi cargo el caso de Galán Sangriente. Dígame, por favor, ¿de qué se me acusa? ¡Y basta con mi novia, mierda! ¡No! ¡Dejá de nombrar a mi novia porque te vas a arrepentir! ¿Qué pasa? Estoy viendo a la chica que mataron. Decime quién es, hombre, ¿de quién es? Una hora, una vida. El tipo ese, el electricista, es él. El hijo de puta que me torturó en el 77 cuando me llevaron los milicos. Tengo unas manos sucias. A ver, ¿por qué te pasó la máquina? ¡No, no, no, no! Dentro de unos minutos vamos a empezar. ¿Empezar qué? El juicio. Entendí que la única manera de evitarle tantos problemas y sufrimiento es matarla. Te moves y la mato. ¡Abrí la manija! No ibas a dejarme. Ibas a matarme. Una hora de suspenso en tiempo real. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! El amicel no sabe lo que le espera. Hola. Hola. Feliz cumpleaños. Gracias. ¡Te merece lo peor! ¿Soy el primero en llegar? No, sos el único invitado, papá. Veinticuatro por cinco. Reales. ¿Qué pasa? ¿Vas a medir? A ti también te puede pasar. Swingers. Intercambio de pareja. ¿Qué? O los hago pasar... ...o junto a mis cosas y no me ves más. ¿Cómo sigue esto? En principio, relajados. Yo estoy relajado. No pariste. Ahí está bien. ¿No tenés idea de lo que significa sacarle esmeraldas de la tripa a un muerto? Llega que saliste algo más. Yo no vi absolutamente nada. ¿Vos me querés pagar a mirar que ya se tiró? ¡No! Tenemos preparada una sorpresa. ¡Sí! Paola. ¿Qué? Vino Gonzalo. ¿Vos traíste el gusto? Te echaste un polvo a patrio. En cambio a ustedes les cagué el fato, ¿no? Eso es un guarango. Tuve una idea. Me las voy a coger yo. ¿Qué? Si no, no me caso. No, mire. Es un ratito nada más. ¿Querés que hablemos de otra cosa? No. 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 300 actores 70 capítulos Tres temporadas ¿Y? ¿Cómo la vieron? Tiempo final ¿Cómo la vieron? Gracias.